¿Qué tú quieres, papi? Esto es pa' tigueres, gatillero Pa' la serie, también pa' los cueros Pa' las mami chulas que están hechas Y los que se buscan su dinero Esto es pa' tigueres, gatillero Pa' la serie, también pa' los cueros Pa' las mami chulas que están hechas Y los que se buscan su dinero Tigere, 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 tigere Que él se buscan su dinero Tigere, 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 tigere Que él se buscan su dinero Tigere, 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 tigere Que él se buscan su dinero Tigere, 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 tigere Que él se buscan su dinero Tigere, tampoco estoy andando en el barrio Y la mami chulas que en coche a mi a los hileros Tú te buscas mensual, yo me busco diario Te ves pa' las hijas, no me agarro Pa' ti, pa' no hacerte un malo lío Y mándate vacío Aquí es bloque, lo tenemos pendío Pasas todo que eso es mío Pásame el peine con las orejas de mi hermano Esto es pa' tigere gatillero Pa' la serie también pa' los cueros Malas mami chulas que están hechas Y los que se buscan su dinero Esto es pa' tigere gatillero Pa' la serie también pa' los cueros Malas mami chulas que están hechas Y los que se buscan su dinero Tiggeres, 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 tiggeres que el se encuentra en su dinero Los de Alomos damos moquiteros con las chapi Y chappi y pomo quiteros Queremos coro, est 목 moquiteros Qué Huideros Con los de Alomos damos moquitero con las chapi y chapi, pomo quitero Quere än cuero, pomo quiteros Esto es pa' tigueres gatillero, pa' la serie también pa' los cueros, pa' las mami chulas que están hechas, los que se buscan su dinero. Esto es pa' tigueres gatillero, pa' la serie también pa' los cueros, pa' las mami chulas que están hechas, los que se buscan su dinero. Tigueres, 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 que se buscan su dinero. Tigueres, 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 que se buscan su dinero. Tigueres, 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 que se buscan su dinero. Tíguere, 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 que él se busca en su dinero. Vamos a bajar todo de rumba y de vida, y tú di que haciéndome paquete, que te busca más que yo, oye, A.T. Prende turbina y ponte un cojete. Prende, 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 prende turbina y ponte un cojete. Prende, prende, prende turbina y ponte un cojete. Esto es pa' tíguere gatillero, pa' la serie también pa' los cueros. Malas mami chulas que están hechas, y lo que se busca en su dinero. Esto es pa' tíguere gatillero, pa' la serie también pa' los cueros. Malas mami chulas que están hechas, y lo que se busca en su dinero. Tíguere, 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 que él se busca en su dinero. Tíguere, tíguere, tíguere. Tíguere, tíguere, tíguere. Tíguere, 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 tíguere. Tíguere, tíguere, tíguere.